hola amigos como están soy antonio y bienvenidos a otro vídeo de este canal el día de hoy vamos a ir a atlatelolco a la plaza de las tres culturas hoy es domingo son como las cinco y media de la tarde ojalá alcancemos a llegar para ver el atardecer creo que ya 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 atardece como a las seis y media o siete ojalá y si lleguemos y dije es un buen plan la verdad ya no tenía pensado salir ni hacer nada hoy hay mucha historia en ese lugar y dije por qué no hacer un vídeo para el canal así que llamamos hay que guardar un par de cosas en la mochila y correr que está como a 20 minutos pero ya es tarde quiero quiero que aún alcance luz para grabar sin tantos problemas las estaciones de metro más cercanas para llegar acá metro guerrero o metro tlatelolco y de ahí caminar realmente no es demasiado lejos y a a a a a a No, 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 no. No, 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 no. No, no sé bien por dónde tener acceso, así que vamos a averiguarlo. Pero estamos aquí. Creo que es caminar toda la acera. Ahora, llegamos al parecer a una excelente hora antes del atardecer. De hecho ya se empiezan a ver el cambio de colores en el cielo. La idea es llegar del otro lado por donde está la iglesia y tener otra perspectiva de las ruinas. Se llama Plaza de las Fuesculturas porque aquí se reúnen en este sitio. La época prehispánica de México con las ruinas de los mexicas que son las que tenemos aquí al lado. La época colonial con la iglesia, la iglesia de Santiago y la época moderna con los edificios habitacionales de Tlatelolco que está en frente a la plaza donde aconteció el 2 de octubre de 1968 la matanza de los estudiantes. Estamos pasando aquí al lado. Estamos justo en frente de la iglesia. Pues no hay nada que señalice. Las ruinas están hacia acá. Es evidente, se ven desde lejos. Pero se me hace una zona arqueológica un poco abandonada. Toda esta zona de Tlatelolco tiene mucha cultura. Tengo entendido que aquí, en las ruinas precisamente, fue el centro comercial más grande prehispánico. Tanto que incluso los españoles llegaron a estar sorprendidos de la variedad y organización de productos que encontraban aquí. En el fondo se alcanza a ver la torre latina. Tengo un poco a la iglesia. Y ya está claro. Tengo elástico. Tengo que alegría. Tengo agua. Y ya está留 unabone... Tengo que regal un poco de agua. Gracias por ver el video. 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 Nos iluminaron. Si prendieran el CCU en estos momentos estaría genial. Para que puedan observar cómo se ve hermosa esta zona de la ciudad. En general, todo Tlatelolco tiene mucha historia. Hay un reloj de sol más adelante en honor a los fallecidos en los edificios que se cayeron en Tlatelolco. Y, pues de por sí, Tlatelolco está pegado a la Colina Guerrero, que también está llena de historia. Las de Pito, Lagunilla. Todos los lugares, pues muy, muy increíbles. Muy importantes para México. Justo acaban de prender las luces, acabo de hacer una toma y ahorita prendieron las luces, ahí hay unas cámaras, todo bien, no estoy haciendo nada malo, hay un árbol de navidad ahí al fondo, lo que acaba de hacer navidad, y los edificios, y la iglesia, y ven los colores del cielo. Esto bastante interesante de esta zona, es que también aquí en Tlatelolco, precisamente en los edificios que están a mis espaldas, se han grabado muchas películas, no he entendido que se ha grabado Güeros, la película Güeros, que sale de Noche Huerta, antes de su participación en Marvel, y siendo Namor, uno de sus trabajos que supongo que lo colocó como un actor que llamó la atención. Otra película donde sale un estandopero, no recuerdo cómo se llama, creo que es algo de OK, está bien, igual fue muy premiada, más adelante, también por ahí, en los límites, más bien al inicio de Tlatelolco se grabó en la UDG, en la única de Guerrero, la película de nosotros los nobles, no sé si actualmente esto sea parte de la iglesia, o sea, un edificio de gobierno, como dato interesante también, la iglesia de Santiago fue construida sobre las ruinas de un templo de los mexicas. En este intento de colonización, destruyeron los templos que ellos adoraban y edificaron esta iglesia. De hecho, esta zona de Tlatelolco, Guerrero, Lagunilla, en algún momento fue considerado las zonas aledañas a la ciudad. La ciudad de México era simplemente un pedazo, pues, donde está el centro histórico, el Zócalo y demás. Y en estas zonas aledañas se construían iglesias. Cada iglesia tenía su propio panteón. No sé si esta iglesia, la iglesia de Santiago, tenga su propio panteón, pero por eso es que hay iglesias aquí, hay iglesias en Guerrero. No sé si se han dado cuenta, hay iglesias en las zonas donde acaba el centro histórico, pero sigue siendo la Ciudad de México. Trágico que no podamos accesar directamente a las ruinas de la zona de las tres culturas. Vi muchos videos en YouTube donde anteriormente podían tener acceso a las personas. Había personas caminando y grabando por ahí y ya no nos tocó, desgraciadamente. Supongo que también por ahí debió haber algún incidente que hizo que restringieran esta zona. Pero bueno, 20 aniversario de la caja de agua de Totelolco. Aquí también hay como una piscina. No, no es una piscina, pero algo donde guardaban agua. Y esta es la parte de atrás de la iglesia. Y como te les decía, no sé exactamente la historia de la caja de agua, pero sí se ve que todo esto en algún punto desde aquí hasta allá había depósitos de agua. Por ejemplo, esta se ve claramente que fue reutilizada de algún vestigio prehispánico. Y ahora es parte de este edificio que no se ve prehispánico. Aquí hay como pozos también. Estoy poniendo que igual para extraer agua. Y ahí hay una paloma. Estos edificios tengo entendido que tienen nombres de estados. En los repiques de la iglesia, al parecer ya terminó la misa. Por lo que encontré, esta iglesia fue fundada en 1527. No sé con quién pelea la paloma. ¿Se fue? No sé con quién pelea la paloma. 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 Aquí sí hay agua. Mis compañeros caídos el 2 de octubre en 1968 en el Paco Más. Gracias. 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 O fue el mercado comercial más grande de la época prehispánica en México. O pues nada, simplemente que actualmente cuántas historias no se contarán en estos edificios. Eso es lo que a mí me gusta de todo esto y espero que les haya gustado este video. Nos vemos a la próxima en nuestra aventura y hasta luego. Gracias por verme. Gracias.